La Federación de Mujeres Cubanas trabaja arduamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, promoviendo la lucha contra la discriminación y la violencia de género y fomentando la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La Federación de Mujeres Cubanas es hoy quien representa, quien defiende, quien protege, quien orienta y quien involucra a las mujeres a seguir participando activamente en todas las tareas económicas, políticas y sociales que se suscitan en el país. En este sentido, se reconoció con la distinción 23 de agosto a esas mujeres que con una labor abnegada han fortalecido el papel de la organización en las distintas esferas de la sociedad. Un gran orgullo porque ha sido el trabajo de tantos años de servicio, aunque a partir de las dificultades que hemos ido presentando, estamos ahí firmes siendo mujeres y seguir adelante con todas las tareas que nos han encomendado hasta ahora. Esta constituye la primera entrega de este tipo de distinción en el país y forma parte de un amplio plan de actividades en vista al 64 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Desde Villa Clara, Aime Díaz, Canal Cubano de Noticias.